Hola, hola, muy buenas tardes. Bueno, en esta noche agradable aquí en la ciudad de San José de Mayo, San José, Uruguay, en esta jornada de jueves 13 de julio del año 2017, les habla Matías Gelben, su comunicador independiente. Y bueno, esta ocasión, este corto video era para saludar a los cinco finalistas del reality de cocina culinaria de Materche, Uruguay, y que ellos son Nicolás, Martín, Nilsson, Leticia y Lourdes. Pues, bueno, como verán, dos participantes de Montevideo, dos del departamento de San José, más prácticamente la ciudad de Libertad, y Nilsson de la ciudad de Florida. Así que, Nilsson de Florida, Leticia y Martín de Libertad, y los dos restantes, o sea, Lourdes y Nicolás, de la capital del país. O sea, estamos hablando de Uruguay. Bueno, el mensaje es felicitarlo por llegar a esta intancia, a este penúltimo programa prácticamente, y bueno, si bien queda una eliminación individual, igualmente es un mérito de haber llegado a esta intancia. Y bueno, el lunes se va a ir uno, uno a los cinco, y después la semana del 24, no sé si bien si es el 24, pero creo que el 24, por ahí va a estar, va a ser la gran, gran, gran final del primer Materche de Uruguay, que la verdad que es fantástico, fantástico y hermoso programa, conducido por un humorista espectacular como es el señor Diego González, con el jurado de Lucía, Sergio y Lainé. Bueno, la verdad que, más allá de que se pueda criticar, pegarle un poco al jurado, al conductor, a algunos participantes, la verdad que el programa ha sido el más visto de la televisión de Uruguay, y bueno, quiero felicitarlo, desearle buen éxito, y bueno, y a los participantes, mucha suerte, están entre los cinco, y bueno, también felicitar los ex-participantes que quedaron afuera del lunes pasado, como en el caso de Sibila, y todos los participantes que han quedado afuera, bueno, felicitarlo, oye, esta intancia está entre los 18 mejores, de más de 3.000 y pico de personas que se inscribieron en el casting, así que bueno, vamos arriba, cocinero chef, mucha suerte, y bueno, mi nombre es Matías Higuelven, su comunicador independiente, y a las órdenes, y vamos arriba.